A partir del domingo 6 de mayo, los mexicanos adelantaremos una hora a nuestro reloj, para aprovechar más la luz del día y con ello cuidar la energía en beneficio de México. No lo olvides, el domingo 6 de mayo inicia el horario de verano. Para tu comodidad, adelanta tu reloj una hora el sábado 5 antes de irte a dormir. El horario de verano es por el bien de México. ¡Gracias!